¿A qué hora quieres romper con todo y escapar conmigo? ¿En qué momento nuestros sentimientos impondrán su ley? Nada te pido, seguiré contigo hasta que me digas que ya no soportas callar nuestro amor. Cuando tú decidas mudarte a mi vida por ti esperaré, cuando tú decidas no amará escondidas, yo también lo haré. Cuando decidas romper con el miedo y frente a todos decirme te quiero, en mis brazos te espero cuando tú decidas. Aquí me tienes y si te atreves me atrevo contigo. Porque presiento que en cualquier momento no aguantamos más. Que todos sepan que este sentimiento y no sea un tormento amar en silencio por el que dirán. Cuando decidas mudarte a mi vida por ti esperaré, cuando tú decidas no amará escondidas, yo también lo haré. Cuando decidas romper con el miedo y frente a todos decirme te quiero y en mis brazos te espero. Pero cuando tú decidas mudarte a mi vida por ti esperaré, cuando tú decidas no amará escondidas, yo también lo haré. Cuando decidas romper con el miedo y frente a todos decirme te quiero, en mis brazos te espero, cuando tú decidas.